Bueno, parece que no hay guardias civiles a la vista, porque son cien, cien latigazos, se ven sin la mascarilla, cien latigazos en la cartera, o sea hay que temer a los guardias civiles, hasta Marlaska teme ya a los guardias civiles. Bueno, hoy voy a hablar del rol dador y el rol receptor. Bueno, este tema da para mucho, ¿no? Todos interpretamos un rol independientemente de que el potencial receptivo y el potencial dador esté íntegramente en todos como seres completos que somos, ¿no? Mujeres y hombres. Pero, en el mundo de lo que se manifiesta, nos manifestamos como hombres, como mujeres, como padres, como hijos, como jefes, como subordinados, pues en ese mundo también están los roles del dador y del receptor. Entonces es importante más o menos reconocer cuál es el rol de cada cual. Y bueno, de hecho esta charla iba más que nada porque la violencia, la tensión, el conflicto se da porque no hay un reconocimiento del rol de cada cual y no hay una gestión de ese mismo rol reconocido o no. Entonces eso es lo que hace, eso es lo que hace que se dé el conflicto. Si cada cual manifestara su rol de manera natural, sería imposible que se diera el conflicto. El conflicto viene por el malentendido. Siempre. Malentenderse a sí mismo, malentender las relaciones en general y malentender cada relación específicamente en la cual se está experimentando. Porque siempre estamos en relación evidentemente. La mala gestión es bastante, se da con bastante frecuencia hoy en día porque de la misma manera, como ya comentaba en los vídeos que hice sobre intercambio de roles de género, en el cual pues os hablaba de cómo los valores receptivos suelen ser más explícitos en la mujer, ¿no? Pero eso no siempre es así. No hay que confundir esta dualidad. La dualidad dar-recibir no hay que confundirla con la dualidad masculina-femenina. Para la condición humana es la dualidad fundamental. Lo masculino y lo femenino. El potencial masculino y el potencial femenino. Todo ello hace referencia a infinidad de elementos propios de la condición humana. Entonces, al margen de este rol, bueno, no al margen porque está en relación con él. Pero no es exactamente él. Está la dualidad. Al margen de esa dualidad femenino-masculino, está la dualidad de dar y recibir. Lo receptivo, el dador, el rol del dador y el rol del receptor. Eso se... Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy interpretando el rol del dador, evidentemente. Y aquel o aquella que me escucha, pues está interpretando el rol del receptor. Pero eso no significa que ese sea mi rol. Generalmente pudiera ser que no, ¿no? Ni significa que la persona que me escuche le acontezca igual, ¿no? Quiero... Lo que vengo a referirme es que de manera predominante manifestamos una... exceptuando algunas personas, ¿no? Esto es como mujeres y hombres. Hay mujeres, casi todas, casi la mitad de las personas son mujeres y hay hombres, casi la mitad de las personas son hombres. Pero hay algunas personas que son transsexuales. Hay algunas personas que manifiestan en todos los planos de su condición humana. En el físico, en el mental, en el emocional, manifiestan una... parece que una... una importancia mayor de los valores propios del sexo opuesto en su persona, ¿no? Pues esto acontece igual, ¿no? Todos interpretamos o bien el rol del dador o bien el rol del receptor. Aunque hay... desde mi punto de vista son personas geniales, ¿no? Las personas que permanentemente pueden estar ejerciendo el rol del receptor, el rol del dador, son personas geniales. Porque son hechos que están siempre hablando y se están cojando de todo, ¿no? Entonces están permanentemente enriqueciéndose de enseñanzas, ¿no? De conocimientos. Estos son como esponjas al mismo tiempo que están ejerciendo un rol de adoro. Y esto verdaderamente debería de ser más normal de lo que es, ¿no? El hecho de que... tanto lo... dativo como lo receptivo se ejerciera a un gran nivel, ¿no? Pero bueno, como comentaba, el conflicto se da porque las personas que de alguna manera están predeterminadas para ejercer o bien el rol del dador o bien el rol del receptor, quieren usurpar el rol contrario, pero quieren usurparlo relativamente, ¿no? Por ejemplo, una persona que manifiesta el rol del... el rol receptivo y no se lo reconoce porque quizá considere que es algo inferior. Esto es algo bastante común, ¿no? De la misma manera que desgraciadamente es muy común ubicar a lo propio de la mujer en una jerarquía, en un nivel jerárquico inferior a lo que se le... supuestamente se le atribuye al hombre, pues también se le... a los receptores se siente desprecio, ¿no? El que recibe es como si... bueno, ya en algún vídeo que dice que se llamaba que te den por el culo, ¿no? Con perdón. Hablaba de cómo el valor receptivo... Esta frase tenía esa... no solamente era homofóbica, sino que era machista, ¿no? Porque quería insinuar que las mujeres y todo aquel o toda persona, independientemente de lo sexual, independientemente de su tendencia sexual, que sean... que ejerzan el rol receptor, son inferiores. Esto significa que no se está comprendiendo bien qué significa ser receptor. Y cómo todos lo somos, en mayor o menor medida, independientemente de que prevalezca un elemento, como os estoy comentando en esta charla, ¿no? Entonces, la persona que no reconoce la maravilla de ser persona receptora cree envidia a los dadores o dadoras. Entonces, lo que hace es... ejerce el rol de dador, pero lo ejerce de una manera retorcida. Una persona receptora que se convierte de manera artificiosa en dador o dadora, te estará exigiendo siempre, te seguirá cosas, te pedirá cosas, porque es la forma en la que esa persona se siente valorada, ¿no? Y se relacionará con personas que de alguna manera estén cayendo en el problema contrario. Sí. Personas que son... Personas que son... Dadoras, personas que ejercen el rol de dador, conforme a su naturaleza, conforme a su rol natural, pero que no se lo quieren reconocer, sienten desprecio por él. Relaciona andar con atacar, relaciona andar con despreciar, relaciona andar con sembrar cizaña, con oprimir. Es decir, es la interpretación del odador en el peor de los sentidos. Entonces, inconscientemente se van volviendo... Quieren usurpar el rol del receptor. Entonces, por eso digo que estas personas se relacionan con los que no se reconocen en su rol receptor. Y el conflicto nace cuando el receptor, el receptor que no se reconoce como tal, exige las atenciones de la otra persona que no se reconoce como persona dadora. Entonces, la persona se pone a la... Cuando recibe esas peticiones, en lugar de ver peticiones de amor, como bien nos dice en Un Curso de Milagros, ve como ya ha establecido él esa relación entre dar, igual a oprimir cuando se le da. Porque fijaos que el receptor que pide pedir es dar, paradójicamente. Y no piénsalo bien. Tú vas por la vida pidiéndole cosas a la gente extraña, te hace falta algo. Es común entre la mayoría de las personas pedir. Vemos que no es común, desgraciadamente. Por eso hice un vídeo que se titulaba Pedir y se os darán. Porque no estamos acostumbrados a pedir. A pedir desde la fe, desde la conciencia, desde la aceptación, desde la naturalidad, desde la armonía. Como un hecho natural. Como el bebé que pide agua. Como el amante que pide un abrazo, un beso. Como tantos fenómenos naturales, ¿no? Cuando vemos que los girasoles se abren reclamando la energía del sol, ¿no? Pedir y se os darán. Entonces, como os comentaba, este falso receptor interpreta las peticiones que se le hacen como exigencias, como ataques, como cizañas, como vocación de conflicto. Y lo que hay que hacer verdaderamente es reconocer que... Reconocerte en tu rol dador. Y reconocerse cada cual en su rol dador, cuando ese sea su rol, significa que cuando se nos pida, demos. Porque aquí lo importante es que su rol es el rol dador. Lo que juzgue, que no que juzgue al que te pide. No que juzgue al que te pide. No que le diga que tiene una mentalidad de carencia, que es conflictivo, que debe de aprender a hacer las cosas por sí mismo. Eso no es lo que está en cuestión en ese momento. Entonces, vemos que la relación que ya se ha establecido es también una posibilidad para sanar. cuando se reconoce el valor de lo que se está negando. Porque aquel que pide, obviamente, ineludiblemente tiene que recibir. Aquel que pide, que pedir es dar, como os estoy explicando, ineludiblemente tiene que estar predispuesto a recibir con gratitud y con valoración de aquello que se recibe y de aquel del cual o de la cual se recibe. Y en el mismo sentido, no le queda otra alternativa. La persona a la cual se le pide, una vez que reconoce que aquí estamos para compartir y que debemos estar predispuestos para dar, para servir, como decía Jesús, si te roban el manto, darle la capa también. Eso lo decía Jesús, porque si alguien te roba algo, las personas conscientes, si alguien te roba algo es porque lo necesita. Si alguien te roba comida, si alguien te roba bebida, si alguien te roba ropa, pues evidentemente es porque lo necesita. Y por lo tanto, la predisposición de la persona consciente es la de decir que hace falta más. Y en ese sentido, si alguien nos pide, tráeme, dame, dame. Si alguien nos pide, lo natural en la persona consciente, es decir, ¿qué más necesitas? ¿qué más quieres? Aquí está lo que tú necesitas, lo que tú pides. Tal vez necesites más. Entonces aquí vemos, como estoy explicando, la negación del rol de cada cual te lleva a aclamar por experiencias que ineludiblemente te van a llevar a reconocer ese rol. a menos que quieras quedarte en el plano del conflicto. El plano del conflicto es decir, yo no tengo por qué darte a ti nada, yo tengo mi vida, tú a lo tuyo. Es la resistencia, y es una resistencia con respecto a sí mismo que hacen las personas. Yo hace años, por ejemplo, iba por la playa, y se me acercó un hombre y me dijo, ¡eh! ¿qué hora es? Y yo le dije, pues mire, son las tres menos cuarto. Y me dijo, ¡ah, muchas gracias, hombre! Entonces, pues, y yo, no sé, por algún motivo me di cuenta de que esa persona estaba irritada, indignada, estaba malhumorada por algo que no tenía que ver conmigo en absoluto. Por lo tanto, si gritaba, si me gritaba de esa manera, yo no guardaba relación alguna con ese estado de ánimo. cuando yo le respondo de manera natural, cuando le doy lo que me pide, que en este caso es solamente la hora, esa persona retorna a su paz natural, porque está irritada, tiene, algo le ha pasado, yo que sé, con su mujer, con su madre, con su hija, con quien fuera, con su hermano, algo que no tiene relación alguna conmigo. Y por lo tanto, cuando se me pide, si yo doy de manera natural, la persona que te pide también puede, de alguna forma, contagiarse de esa naturalidad. Bueno, espero que os haya quedado claro, este es un tema largo, lógicamente, lo receptivo y lo dativo, el rol del dador y el rol del receptor. Y desde mi punto de vista, esta es una explicación válida, igual como otras muchas, de por qué se da el conflicto. El conflicto se da entre mujeres y hombres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, el conflicto se da porque no reconocemos nuestro rol y porque nos empeñamos en querer seguir no reconociéndolo. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.